Este tema como tal obedece a una intervención que está liderando el Departamento de Policía Magdalena Medio, donde nos estamos apoyando en nuestras especialidades de la seccional de investigación criminal e igualmente nuestra policía fiscal y aduanera. Tenemos un reporte de una actividad que se realizó el día de ayer de control, verificación, donde se logra la incautación de 12 celulares y una cantidad elevada también de dispositivos o accesorios también para los mismos. Esta actividad como tal es de control e intervención, pero también es importante aprovechar la oportunidad para difundir o recordarle a la ciudadanía la importancia de instaurar los respectivos denuncios ante la pérdida de hurto de sus celulares. Tenemos mayores medios hoy en día para realizar nuestras denuncias formales, no solo los mecanismos tradicionales que todos conocemos, sino por ejemplo a través de la misma página de la Policía Nacional también se nos puede colocar de conocimiento y así se nos facilita el trabajo para la incautación de estos elementos.